Bueno, un solito para los que anden por ahí y vamos a hacer una pequeña mezcla Vamos allá, empezamos, 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 vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá Vamos allá Vamos allá, vamos allá Eres tan caliente Es difícil que te resistes Solo quiero estar cerca de ti Eres tan caliente Toccar, guardo y dejarlo, voy a hacerse cargo de mí Permettir el control Eres tan caliente Eres tan caliente Eres tan caliente Y bueno, pues, seguimos, vamos, eh Seguimos por ahí Madre mía, justamente cómo funciona Qué barbaridad Allá Que suena Que suena Toccar, guardo y dejarlo Toccar, guardo y dejarlo Es difícil Es difícil que te resistes Es difícil que te resistes Toccar, guardo y dejarlo 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 Y así Y así Allá Me Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 DJ